grabando la partida esperaba que la Karo no se caiga si se preguntan mierda me voy a matar me voy a matar si se preguntan porque no lo hemos memorado tanto es porque el juego de la Karo vino mal una mierda de juego una mierda de juego asi que y eso que era original obligo a bajarlo pirata o? ahi esta y aparte esta de bien bien me voy a ganar los buenos aguanta Karo yo reitero esta cosa que se ve como la chula pero no importa la idea es que se vea fluido uno menos Karo no se te cayo cierto? no se me a caio se escucha o no? si se escucha no se te cayo? no bien mira la huea de juego ya bien 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 arranca Karo arranca donde estoy yo ahora si huevan ahora si vamos 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 me estan disparando ah vamos vamos aguanta Karo aguanta Karo Karo aguanta un poquito mas cerca el microfono ya ya lo escuchai? si ahora si vamos Karito que ando no mas hay un hueon que se esta muriendo lo voy a acercar o que? no 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 ya listo aqui Karo ponte detras de aca ponte aca donde estoy yo vamos a salir un hueon ahora listo vamos bien pasamos letra la mierda no al fin uuu bien y ya seguio la huea? si no ya era el juego si era el juego si 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 no voy detrás tuyo se escucha raro no creo que hay municion aca atras no 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 ya abrimos la puerta al fin podemos seguir con la guia jiji yo no esta bien desesperado es que si me sentia con mucho tiempo libre me sentia bien uy esa huea es estres sustra No puedo hacer ninguna más Ya ¿Has visto eso? ¿Qué mierda era eso? Yo todavía no me puedo terminar el Kingdom Hearts Ya, chavos Ya Aquí te van a salir muchos buenos caras Así que hay que mantenerse cubiertos Ay, concha tu madre, ya Ya Aquí, ¿no? Estoy por allá, la chucha Uuuuh Bien Me alcancé A ver, concha tu madre De verdad, lleno Que esta hueá era disparar, disparar Disparar, disparar ¿Tú crees que tiene historia la hueá? Sí, bueno, sí tiene historia, pero Bueno, yo quiero mi escopeta, hueá Me cago esto, hueá Caro, ¿dónde está ahí? La cara está por allá Ya Puta, la hueá me dieron Me te vi caer Cúblete, cúblete, cúblete Mira Sígueme Sígueme, sígueme Oh, mierda Cuidado a mi cara, cuidado a mi cara Cuidado Puta Máñate, muero, tú ya Bien Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sígueme Sígueme Hola, hueá, ¿todo está? Públete acá, van a salir hueones Vamos a ir, caché A ver, bien, hueón Dale Mierda Alba Le llevo A ver, sí que sí A ver, no te lo llevo A ver, sí que le llevo a uno Cuidado bien o no No lo digo a nadie Volás y tú lanzás y una Y uno disparando Ahí Ten cuidado, claro Que estos hueones tienen escopeta O sea, dos disparates Te cagas Buena No, 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 estoy muy lejos Muy peligroso Mierda Uuuh, no lleno ¿Dónde está ahí? Atrás, atrás, atrás Ya Escóndate, escóndate, escóndate No, me cago Lo renovaba verde y... Tiro la bomba Segundo intento Sí, voy a probar Tiro esta hueona Ya lo cagamos Bien, cagamos Te cago uno Dispare, bueno ¿Qué le hicieramos? Ya, ya Vamos despacio, sí ¿Sí? Eh, buena Ya Tú te ponía adelante Yo te protejo Sí, yo te dispara Eso estuvo cerca Uy, la sirvo muy mal, ¿verdad? Sí, pero Guido shortly De otra Cuida Cuidado ¡Cóbrete, Taro! Cuidado Yeah, may Siendo más Cuidado 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 Falta la de allá y falta el de acá. Sí. Mierda. Ese bot no me deja avanzar. Uy. Cago. Ya. Ahora este bot me encargo ya. Ah, no está. Vamos. Tengo una escopeta. Tengo una escopeta. Cuidado ahí. No, ya. Ahí había adelante. Viene la mejor parte de esta. Todo despejado. Ushii. Oh, necesito gala. Wuuu. Un video, un video. ¡Tarán! ¿Estáis bien? Aquí increíblemente al negrito no le pasa nada. ¿Qué negrito? ¿Ese? El tuyo con un negro. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Waaa, concha de mare. Ya, Carol. Póntalo ahí al lado mío. Sí, bueno. Cuidado. Ya. Cuidado porque de ahí van a empezar a venir muchos huevos. ¿Saben qué? Como yo veo como la bichula. Me alcanzo a ver los pixeles. Pero igual intento. Ah. Pobre Gino. Tengo compasión de él. Ahí me he echado otro. Musiquita épica. Me encantó esta música de esta parte. Es muy bacana. Oye, Gino. ¿Se escucha bien la canción? Sí. ¿Se escucha bien? ¿Qué te has escuchado? Oh, Dios. Un rato. ¿Pero por qué se está patrándolo? Un rato. Un rato. Un rato. Un rato. Un rato. Aguanta, Carol. Aguanta, Carol. ¿Dónde más? Ahí hay... Sorry si digo tanto grato. Es que es para relajarlo. Estamos muy tensos. Mucha... Mucha presión. Ahí me cagué otro. Nananana. 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 Concha su madre. Es muy buena esta música. Tiene buena banda sonora. Creo que hasta aquí llegamos. ¿Che? Hasta aquí llegamos. No hay más. Vamos, Carol. ¿Qué? Casi me me matan. Primero ahí no se me matan. Si. A ti ya estamos adelante. Si. Porque... Se me acabaron la pala. Just a mí también. Si. La pistola no bajó. También, pos. Abligando pistola. acuérdate de recogerle la arma a los monos del suelo pero ya se murió o no? hay uno, pero falta el otro, falta este este bueno está muriendo Gino, no lo haces el bait es que es muy pelado es muy pelado, puta la wea me ataca ¿reconquiste la arma del mono? ¿que se murió? si, bien, si bien, vamos, vamos, saca la cabeza, culi bien, le vole la cabeza y es malo